Y esto es la iniciativa musical desde Juntachicas Hidalgo, México Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Ay, baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me zumba, me quito la ruana El quinto me zumba, me quito la ruana Y vamos a bailar, y vamos a bailar Usa, usa, usa Mi cumbia lorana, la goza el sonido Ay, mi cumbia lorana, la goza el sonido Tocando en la loma, tomándose un trago Tocando en la loma, tomándose un trago Saborcito, saborcito, saborcito en el gran Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Ay, baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me zumba, me quito la ruana El quinto me zumba, me quito la ruana Y esto es el sabor de la cumbia Mi cumbia lorana, la goza el sonido Mi cumbia lorana, la goza el sonido Mi cumbia lorana, la goza el sonido Tocando en la loma, tomándose un trago Y el saludo cordial, allá para el medio metro Wepa, 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 Wepa Música 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 Música